¿Qué te pasa? Porque me he sentado en el sitio de Ana y pone estúpido, increíble, increíble, con el color de... Tía, me parece un poquito heavy. No, basado en el hecho real. Oye, esto te he puesto aquí cosas muy bonitas, ¿eh? ¿Qué? Bien, pues la siguiente pregunta nos llega desde el rodaje de otra serie. A ver, ¿quién era la esposa del mitológico Ulises en la Odisea? La C. Bueno, he oído yo muchos... Aquí, Karen, yo es que de Mario Casas, pero es que con camiseta no le había reconocido. ¿Quién es ella? Ella se llamaba Penélope. Penélope, que ya veremos luego qué hacía la pobre mientras esperaba. A ver qué dicen los compañeros. ¿Cómo se llamaba la esposa? O se llama, porque como es una cosa así que existe en la eternidad mundial de la imaginación... ¿Qué escribes? ¿Cómo se llama? ¿La mujer de Ulises? Loles Leo. ¡Joder! Bien, Ernesto. ¿Eh? Anigar Tiburu. Anigar... Bueno, igual era más rubia que... De verdad te digo, qué poco fuste. Yo voy a decir que Penélope, pero no Cruz, sino la originaria. Claro. Penélope, que tejía y destejía. ¿A que sí, Mario? Penélope. No nuestra P, no la de Bardem, sino Penélope. ¡Penélope!